buenas tardes buenas tardes gente su amigo el garcía les saluda de aquí de los mochis sinaloa gente los que nos miran a través de este vídeo por allá afuera de aquí de mexico saludote un abrazo para todos ustedes esperando que estén bien que sigan disfrutando estas vacaciones navideñas gente así es que miren les tengo ahorita una preparación de unos pescaditos al disco gente no no había pensado hacerlo pero tengo mis amigos mis hermanos miren acá están a mi hermana también miren miren gente resulta que pues no habíamos tenido tiempo el privilegio de gozarnos platicando verdad porque pues de ese seguidamente nos juntamos a platicar y no habíamos platicado no habíamos platicado nuestras hazañas nuestras historias y esta tarde otra tarde eso gente vamos a hacer una comidita unos pescaditos al disco deliciosos gente así es que no se pierde el vidrio porque ya pone bueno ánimo raza miren gente estas curvinitas las voy a preparar este le voy a sacar primeramente un filetito le voy a cortar la cabeza porque esto no lo ocupamos para nada ahorita gente porque gracias a dios son curvinas son curvinas tenemos mucho pescado cuando no tenemos mucha gente no tiramos nada de eso pero ahorita miren el filetito se trata de que lo voy a sacar de esta manera gente lo vas a filetear vas a hacerlo empanizado o como va a ser parte de empanizado y en la otra mitad va a ser así igual empanizado pero no lo voy a hacer rallado todo simplemente lo voy a hacer así ok este filetito ya no tiene está ok para que no tenga espina para que hay muchas por ejemplo las hermanas el hermano a veces que no no saben comerla es comerla quitarle la pero a ver para todos los gustos ok muy bien y aquí estas almejas son las chocolates que trajimos de allá de las grullas las que sacó el compaco y allá en la regaló ayer es así es aquí las cocimos y pues ahorita le vamos a mostrar muy bien te le vamos a mostrar entonces garcía lo que lo que vas a preparar en esta tarde y deseando que todos se encuentren muy bien y que nos acompañen durante este vídeo garcía así es gente miren vean nomás este es el otra parte de la turbina pura carnita excelente también tengo unos paredes ahí que voy a limpiar un momentito más a ratos de los muestros gente ánimo ahí va chafarrita ahí va la cosa la cebollita chilita le hubieras echado más calapeña ahorita le voy a echar hija es que nada más se hizo el condimento del aceite me faltó el ajo también ahorita voy a traer el ajo ahí está y me olvidó traérmelo mientras para que vaya viendo la gente como va a quedar esto miren así es no se mira muy bien aquí te digo ya gente miren como es que ya está el aceite bien caliente mira ven para acá chaparita para mostrar a ver miren ya los que van a comer ya están desesperados porque ya es tarde miren gente aquí ya está una curvilita ya saladita miren vean por los dos lados ya este miren este es más seca gente este es el mejor harina de maíz empanizador que hay el mejor empanizador que hay gente aquí están los parguitos aquí están las almejitas miren ya lo preparó aquí ya lo preparó mi amiga miren se ve algo muy rico esto está haciendo la salsita la invito a comer y la pongo a trabajar como ven amigos ya no va a querer venir cuando la invite miren las turbinitas miren gorditas excelentes turbinitas vienen empanizaditas miren vean nomás y pues hay que enseñarles a nuestros amigos amigas chaparra como van a tronar allá en el disco como van a entrar al disco ahí hay pimientita ahí está la pimientita por aquí aquí hay pimientita aquí hay una poquita buena espérame ahora échaselo tú porque yo tengo la mano ocupada sin pimienta y no va a agarrar sabor anda así muévelo y que se junta con lo demás voltealo para que caiga ahí un saludo para todos nuestros amigos que nos están mirando que miraron ayer el vídeo los que están viendo viendo este vídeo pues ya miraron el vídeo el día de ayer ayer trajimos estas almejitas que están ahí miren bien bien ricas ya las prepararon y ahorita vamos a mostrarles cuando ya echa el garcía las turbinas y los parguitos y una vez echa frita más para dentro ya bueno ya las tengo listas ya tienes sal todo todo ya vamos muy bien como quedó ahora si ahora si agarró esa bola a ver vamos a ver aquí donde va a echar al disco le quité el filetito y la chacarra por un lado y por el otro está rajadito para que estén viendo ahora ahí también vamos los chicharrones de turbinas son bien ricos están listaditos la ciudad no te voy a botar una chicha ahí con eso para que se desfríe muy bien ahorita les vamos a ir a la cebollita miren que rica se mira está bien delicioso esta comida amigos pues ahorita les vamos a mandar saludos a las personas que nos han pedido saludos y ya pueden sacarlos saludos así es para todos ahí bendiciones amigos ustedes les vamos a seguir mostrando esto en este distrito este miren lo que me gusta que el cebollón que tiene miren nada se pega nada nada así déjalo así déjalo déjalo para que se duele bien aparte el de este empanizado este con maseca está excelente gente sí se pone muy produciente estamos ahí les mostrando esta botanita que estamos haciendo de repente fue esto gente así es ánimo garcía quiero mandar un saludo que ayer se me pasó porque andaba pues muy apurada y se me olvidó ella se llama la señora es del estado de México Dayamit García ella le mandamos un fuerte saludo ella me ha mandado mensajitos ha estado mensajeando conmigo la señora García está hasta el estado de México así es y para su hijo un abrazo para ella ella le quiere mandar un saludo a su hijo que está en en La Paz allá en Baja California se llama Juan Carlos Salas ayer fue su cumpleaños García Juan Carlitos un saludote para ti de parte de tu mamá mira ya de todo México tu amigo el García un saludote para ti ayer fue su cumpleaños ayer fue su cumpleaños nunca es tarde para la felicitación muchas felicidades que la haya pasado porque está en el mes de año que la haya pasado a lo mejor esperamos García y una disculpa porque ayer si la verdad no se me pasó el saludo ahí porque pues andamos a la carrera pero con todo cariño aquí nos vamos a dedicar esta curvinita doradita esta curvinita miren y aquí también por el otro lado está oyendo la verdad bien doradita mira ven nomás ven lo que le estaba comentando de la maseca vean nomás queda bien doradita miren ese doradito crucientita García crucientita vean nomás miren no es chulada está excelente esto ya vamos a comer les vamos a mostrar ahorita que estamos comiendo ahí nuestros amigos y pues deseando que un fuerte abrazo y un saludo para todas las personas que nos están mirando para todas las gafas de Nogales un saludote que está aquí en la trulla en la margen izquierda para todos los de Nogales que ayer nos saludamos ahí está un saludote para todos ustedes al amigo Toño también un gran saludo de Tijuana pero ahorita está en Badiraguato García hoy prepararon un puerquito así hicieron chicharrones y de todo ahí en Badiraguato un fuerte saludo para todos ellos también ahí para la familia nuestro amigo Toño voy a preparar esta a ver esta sí mira esta así enterita toda esta es familiar sí claro esta curvita se va a ver excelente esto se la voy a mostrar cuando estés viendo así es mis hermanos miren están bien enojados Goyito ¿cómo salió el cevichito almeja? ¿cómo salió el pescadito Trini? bien rico elegante la verdad que está bien elegante el pescadito una comida gourmet aquí con los hermanos García así es bien entendido ahorita vamos a vamos a ir rodando de aquí ¿cuál dieta? es que no hay dieta es el mes de la de que pierde una la dieta se le cayeron los fierros al amigo le cayó un tubo ¿verdad? ay no es que pasan el tope está muy alto ahí ahorita les vamos a mostrar aquí amigos miren vamos a seguir conviviendo con nuestros amigos y pues deseándoles como les dije que pasen muy bonitas fiestas en compañía de sus amigos bendiciones ánimo raza no se despeguen porque esto se está poniendo bueno bien rico ánimo saluditos saluditos ya el video miren ya salió miren gente esta es curvinita crujiente como les había comentado y vean crujiente gente así que ánimo miren si ustedes que nos miran y andan por aquí cerca de los mochis pues con confianza acérquense para acá con el García miren y yo de volada le preparo una botanita sin mirar a él no se detenga es verídico lo que le digo ánimo ya estamos que nos dormimos aquí ya tienen sueño lo que han comido pescado ya no vemos estamos ciegos y bárbaros pues ánimo miren pues gracias por seguirnos por su apoyo mil gracias ahí estamos miren su hermano el García les desea lo mejor de lo mejor mil bendiciones cuídese mucho estos días gente porque porque la gente se alborota en estos fines de año verdad hay que llevarla tranquilo se alegran de más y es peligroso gente todo con moderación si usted viene por la carretera si va a salir cuídese mucho gente no maneje tomando ni cansado tampoco así es ni cansado porque vale más llegar lento así es claro que si es su destino así es que mil bendiciones Dios me los bendiga mucho cuídense gente ánimo despídense saluden saluden despídense ánimo